La idea de hoy es que podamos compartir con ustedes un análisis no solamente de escenarios, sino un poco la profundización de los detalles de la situación de crisis, pero también hagamos algún ejercicio de proyecciones en relación al devenir del país en dos planos. En un primer plano es el plano económico, y en un segundo plano es en el área de lo social, en el área de la sensibilidad de ese tejido tan complejo que es el más sensible ante las crisis políticas y económicas. En el primer bloque los acompañaré yo moderando, y en el segundo los acompañaré a Rafael Uzcate. Para quienes tengan la posibilidad de estar conectados en este momento, el hashtag que vamos a utilizar para ir informando, incluso puedan aprovechar el hashtag también para ir preguntando, acumulando comentarios, es numeral escenarios en crisis. Numeral escenarios en crisis. Y así entonces vamos a ir acumulando quizás un poco los elementos de interacción que vamos a generar también con otra gente que nos va a estar viendo a través de las redes sociales. Creo que Rafael está transmitiendo a través de Perisco en la cuenta, en tu cuenta o en la cuenta? En la cuenta de Facineros. Ah, en la cuenta arroba Facineros. Y también estoy transmitiendo otra vez arroba Nickmer Evans, que nos va a permitir entonces también tener interacción con otra gente que no esté en la sala y que también pueda generar algún tipo de preguntas, comentarios. En este primer bloque, que es el bloque que hemos llamado el bloque económico, de economía y petróleo, vamos a compartir con Manuel Suterland y con Luis Angarita. Manuel Suterland es economista, Luis Angarita es internacionalista, Manuel es investigador del Centro de Investigaciones y Formación Obrera de Venezuela, CIFO, y de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista. Luis Angarita es internacionalista, profesor de la Universidad Central de Venezuela, profesor agregado y jefe de cátedra de las Relaciones Económicas Internacionales. Vamos a tener, por supuesto, la oportunidad al final del evento de poder formular preguntas. La idea es que podamos desarrollar las participaciones de cada uno de los ponentes en no más de 30 minutos para poder entonces tener un refrigerio aproximadamente a las 11 de la mañana y pasemos al segundo bloque, cosa que ya a las 12 estemos haciendo la fase de preguntas y respuestas y antes de la una estemos listos en relación con el evento. También es importante para que terminen de planificar todo su tiempo y además tengan la paciencia al haber venido y la paciencia además también de que podamos llegar hasta el final y podamos compartir entonces con los ponentes las diferentes opiniones que podamos tener incluso en relación a lo que ellos nos van a ofrecer. Vamos a iniciar la actividad con Manuel Suterlán, han decidido entre los dos ponentes el orden de suponencia de manera democrática para que el Manuel Suterlán nos ubique en el espacio del contexto más grueso de lo económico y después Luis nos aterrice lo que no quiere decir. No, eso es que no nos va a aterrizar creo que nos va a aterrizar sin tren de aterrizar, pero el Luis seguramente nos va a aterrizar en unos aspectos mucho más concretos, directamente en el área de deuda y petróleo, que es el enlace que va a hacer él en relación con los contenidos. Sin más, bueno, les reiteramos que está con nosotros acá y iniciamos con Manuel Suterlán. Gracias. 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 un segundito estos aspectos que siempre pasan en el evento lo pesado de las láminas pero lo pesado por lo trasto o por lo dramático por lo dramático ahí está ahí está bien ¿dentró? ¿dónde está? ¿puedo llamar a usted? sí, ah bueno, perfecto ahí está creo que tú también es un pesado un poco así que son láminas de la industria de la sementea del acero bueno, lo primero es gracias a todos por venir y poder compartir un poco de las investigaciones que Luis y yo y los otros ponentes van a dar estas son una especie de resumen de un trabajo de investigación bastante largo que va para un libro sobre macroeconomía venezolana hay aproximadamente unas 64 láminas dos horas y media para hablar y entonces voy a tener que ser un poquito más sintético hay unas posibilidades de que ustedes me hagan algunas preguntas al final y yo les voy a dar algún correo para que puedan escribir criticar y proponer alguna cosa sobre nuestra organización y las personas que quieran las láminas también se las podría enviar me escriben ahí me depositan unos 200 dólares no hay problema en Paypal o unos yuanes también con unos billanes sería suficiente y se las podría enviar vamos a hacer algunas las voy a pasar muy rápido lamento por eso y quizás en otro momento podamos discutir eso con más rapidez con perdón con más calma bueno creo que lo primero lo primero generalmente en un análisis económico muy sintético es analizar el comportamiento del PIB en Venezuela es analizar el comportamiento de la producción en general entonces aquí tenemos un gráfico que va desde el año 50 hasta el año 2017 de toda lo que es la producción global en Venezuela la producción general entonces hay dos cosas el año 2016 no se tiene el PIB desgraciadamente y el único PIB que se llegó a publicar oficialmente hasta el tercer trimestre de 2015 entonces ¿qué es lo que vemos? ¿no? vemos un periodo más o menos dorado en la acumulación de capital en Venezuela que va del 50 al 79 que son los años en que nunca hubo una caída o un retroceso en la acumulación de capital Venezuela siempre estuvo creciendo con las fluctuaciones que tiene toda la economía capitalista siempre tiene ciclos de agosto y bajas pero es a partir del año 1980 donde la economía empieza a hacer ruido donde la economía empieza a tener los problemas más sólidos de crecimiento y eso es bastante interesante porque en el 77 lo vamos a ver más adelante se llegó al pico del crecimiento económico en Venezuela y al pico del PIB per cápita que vamos a ver en el siguiente y aquí en este periodo fue cuando se dio el boom randístico más importante antes del actual bueno antes del de este boom randístico entonces ¿qué más vemos ahí? a partir del año 2000 hubo un periodo de estabilidad que lo vemos acá y después por el golpe de estado y el paro petrolero hubo una caída muy severa con un rebote que se ve bastante claramente acá y con los últimos años que estamos viendo que por primera vez Venezuela Venezuela va a decrecer cuatro años seguidos nunca en la historia del país había decrecido más de dos años consecutivos y ahora el 2017 probablemente estemos por acá y vamos a romper nuestro récord de crecimiento ¿qué es lo que se plantea como una recesión económica? tres trimestres con disminución de la producción del PIB nosotros vamos para probablemente 12 trimestres en en retracción del PIB y lo que vamos a ver más adelante inmediatamente ahora es el producto interno bruto y su distribución per cápita fíjense que en la línea azul va subiendo va subiendo va subiendo hasta el pico 77 que ven acá y después ha venido experimentando desde el 77 la caída subió desde el 2012 casi al pico del 77 en cuanto a PIB per cápita y desde el 2014 ha venido decayendo si nosotros hacemos una estimación más o menos moderada podríamos decir que el PIB del año 2017 per cápita es decir el PIB dividido entre la cantidad de población puede ser equivalente al del año 1962 63 el PIB per cápita el PIB puede ser equivalente al del año 62 63 estamos hablando del peor resultado económico de todos los países del mundo e incluso de países con guerra incluso de países como Haití que ha tenido terribles problemas con desastres naturales entonces la crisis que atraviesa Venezuela en la actualidad es la crisis más dura sin lugar a dudas que ha tenido pero es una crisis que deviene de una ruptura en el proceso de acumulación de capital estructural que permitió al chavismo llegar al poder y que evidenciaba el apuntamiento del proceso rendístico de acumulación de capital desgraciadamente ese proceso rendístico de acumulación de capital con el gobierno del presidente Chávez se profundizó y vamos a ver un poco eso ¿no? vamos a ver un poco un poco un poco un poco este es un cálculo que mide la sobrevaluación de la moneda uno de los problemas fundamentales que tiene el proceso de acumulación dirigido por la acumulación de la renta es la sobrevaluación de la moneda ¿qué es la sobrevaluación de la moneda? simplemente que la divisa dólar es demasiado barata en comparación con los bolívares que se necesita para comprarla entonces fíjense Venezuela ha tenido enormes problemas de sobrevaluación acá tuvo otros problemas de sobrevaluación pero lo que se vive más o menos desde el 99-2000 son problemas de sobrevaluación nunca antes vistos es decir la forma en que se repartió la renta fue a través de la sobrevaluación de la moneda vender muy barato los dólares y hacerlos accesibles a la gran mayoría de la población pero desgraciadamente es la gran burguesía la que puede comprar mucho más dólares que la población obrera o la población trabajadora normal si bien yo pude viajar a Europa con un dólar a 2.15 viajé yo hay empresarios que compraron 60-70 millones de dólares en mercancías que nunca trajeron y se apropiaron y ahí son fíjense esta curva que ven acá un poco más oscura son las exportaciones y estas son las importaciones entonces fíjense las importaciones en el año 2003 apenas fueron 14.000 millones de dólares y el promedio más o menos era cercano a los 20.000 millones de dólares antes del control de cambio con el control de cambio no es el control de cambio el problema sino la sobrevaluación de la moneda se hizo demasiado barata entonces las importaciones empezaron a subir y empezaron a acompañar el ritmo de las exportaciones si bien las exportaciones llegaron en el pico en el año 2012 a casi 100.000 millones de dólares las importaciones llegaron a 78.000 millones de dólares y en un año ya malo como el 2015 las importaciones fueron 52.000 millones de dólares es decir había casi 4 veces las importaciones de 2014 y había la oportunidad de con 52.000 millones de dólares comprar todo pero lamentablemente hubo un enorme fraude de importación que comió casi todas las importaciones que se hicieron y se desviaron por la vía de la sobrefacturación y la importación fantasma hay gente que traía arena hay gente que importaba agua salada hay gente que importaba papel quemado y gente que importaba toneles con uranio eso dicen que en Estados Unidos le pagaban por deshacerse del uranio o de componentes químicos muy dañosos muy peligrosos para el medio ambiente y los importadores venezolanos lo metían como mercancía buena y lo tiraban por ríos o por mares o por cualquier parte el negocio que se hizo con la sobrefacturación fue el negocio más recorativo en la historia de la humanidad yo creo que si Pablo Escobar Gaviria hubiera vivido hubiera dejado las drogas hubiera importado con el dólar a 2.15 a 4.30 a 6.30 a 10 todavía en Venezuela se está importando a 10 bolívares aunque no no se crea bueno fíjense hay unos cálculos que no hago yo sino hacen periodistas como Newman and Torres que son de New York Times que no tienen ninguna sospecha de ser marxistas ni odiar a los empresarios ni nada de eso que es lo que dicen incluso una represa una empresa reconocida como Econalítica totalmente alejada de la posición comunista calculó que de 2003 a 2012 se fueron robados 69 mil millones de dólares eso lo dice Econalítica una de las cosas que denuncia Newman and Torres fue el fraude con las empresas panameñas que supuestamente había una especie de matrimonio entre empresas venezolanas que se fijaron en Panamá exportaban desde Panamá mercancías y generaron una deuda enormemente grande y de esa deuda el mismo gobierno panameño calcula que cerca del 70% no existió de esa deuda es una deuda que ellos fueron inventando si nosotros hacemos algunos cálculos podríamos decir que cerca del 80% de las mercancías que se importaron jamás llegaron fueron o sobrefacturadas o fueron importaciones que nunca aterrizaron al país fíjense este gráfico esto es parte de un trabajo que se llama Farma Fraude sobre el fraude en importación de fármacos y se ve que en el año 2003 Venezuela más o menos como lo vemos acá pagaba más o menos 20 dólares por kilo de mercancía en fármacos o sea nos traía un kilo de mercancía de fármacos de medicinas y nosotros pagábamos más o menos 20 dólares pero eso en 2012 2013 se disparó miren todo lo que creció el precio en importación de 430 millones de dólares se pasó a 3.400 millones de dólares en importación solamente de medicinas y apenas se duplicó la cantidad que nos traían pero esto se multiplicó por casi 8 las importaciones físicas se multiplicaron por 8 y las informaciones que se filtra más o menos por ahí en ese crométrico y se usaba otra eso no puede ser casualidad eso no puede ser claro lo que pasa es que la madre está dando entrevistas afuera y no sabemos de qué micrófono se conecta con quien para que el micrófono se conecta con el puente si bueno eso tiene que ver la CIA el FBI eso tiene que ver esa tenis esa no es que se le da ok bueno entonces en el 2013 pasó algo muy similar en el 2012 obviamente se fue donde se disparó y en el 2014 prácticamente nos trajeron la misma cantidad de fármacos nos trajeron prácticamente la misma cantidad de fármacos 21 millones de kilos aquí nos trajeron 28 millones de kilos pero nos cobraron 2.400 millones de dólares cuando aquí apenas nos habían cobrado 434 millones de dólares es decir las empresas de maletín son como una especie de archivo expiatorio porque existieron robaron pero los cálculos más finos dicen que las empresas de maletín pudieron haberse apropiado entre el 10 y el 15% de las importaciones el 85 90% de las importaciones fueron las grandes empresas General Motor Ford Motor las primeras dos empresas que más recibieron dólares por Cadivi son General Motor y Ford Motor recibieron casi 12.000 millones de dólares que es el equivalente a la deuda externa de Bolivia y lo recibieron con dólares preferenciales dólares extremadamente baratos entonces con la falsología socialista el gobierno le transfirió renta a la gran burguesía internacional y además lo vamos a ver más hacia el final se protagonizó la fuga de capitales más grande en la historia de nuestro país y la fuga de capitales más fuerte del mundo comparado con el tamaño de la economía venezolana eso lo vamos a ver muy rápidamente fíjense esto estos son las exportaciones e importaciones de carne fíjense que del 99 a 2003 más o menos había una cierta paridad entre importaciones y exportaciones de carne en el 2003 las importaciones de carne apenas llegaron a ser 10 millones de dólares que imagino eran cortes como San Luis Rips o cortes especiales carne argentina uruguaya carne estadounidense australia pero eran cortes muy pequeños fíjense que 2003 2006 el disparo que tuvo que llegó a ser en un año 1791 millones de dólares la importación de carnes creció en 17000 por ciento eso era para que todos los venezolanos les dieran cota y se le subiera el ácido úrico y se le disparase a todos pero ya desde 2012 había importantes problemas aquí está en el 2012 de escasez de carne aquí es 2008 y vemos que se sostuvo por más de mil millones de dólares una cosa que es totalmente inexplicable ¿por qué? porque Venezuela prácticamente autosuficiente en el rubro de carnes y 1500 millones de dólares equivale a lo que nos cobró inicialmente Odebrecht por hacernos la línea 5 del metro la línea 5 del metro solamente en importaciones de carnes si nosotros analizamos el total de las mercancías nos damos cuenta que en el año 2003 nos traían 9000 millones de kilos ¿verdad? estos son los kilos en azul y nos cobraron 8000 millones de dólares en importaciones cop pero ya en 2012 nos trajeron 18000 millones de kilos pero nos cobraron 55000 millones de dólares hubo un enorme matrimonio de importación fraudulenta entre Estado y privado ese enorme matrimonio empezó a apropiarse de la renta petrolera de una manera muy barata porque se importaba a 2.15 2.6 4.30 y todavía hoy se importa a 10 bolívares los pocos que la consiguen los que están terriblemente conectados evidentemente pero ¿qué fue lo que se hizo con esto? una política de destrucción del agro de la industria de la producción y una política de transferencia de renta hacia los importadores hacia los especuladores y hacia la banca con la frasiología del socialismo fíjense que esto este gráfico refleja lo que es el año 2003 la cantidad de dinero que tenían los venezolanos en el extranjero fundamentalmente la gran burguesía porque la mayoría de la población no tiene cuentas afuera ¿no? entonces en el año 2003 se tenían 53.000 millones de dólares por la digamos la gran burguesía pero con todo y el súper rígido control de cambio que existía que te pedía traer una factura de un café de un euro de 2003 hasta el último trimestre de 2014 pasó de 53.000 millones a 175.000 millones y eso no es el enriquecimiento neto sino eso es lo que les queda la cuenta porque esto es 98% cash y efectivo cuenta corriente no estamos hablando de inversiones acciones bonos propiedades no estamos hablando de nada estamos hablando de lo que les queda en la cuenta entonces esto es parte de lo que queda del gigantesco robo que se hizo del saqueo monumental que se hizo de la renta y esto no refleja los paraísos fiscales estas son las cuentas legales aquí no se ve Andorra islas vírgenes islas marshall no se ve ni siquiera Panamá que tiene secreto bancario y creo que no se ve ni Uruguay ¿qué pasó con las exportaciones? de 2.285 millones de dólares pasaron a ser solamente 94 millones de dólares el país prácticamente que se convirtió en un único exportador de petróleo y dejó importantes rubros como el acero y el hierro que simplemente no produjeran más divisas bueno fíjense las automotrices ya lo hemos dicho Ford y General Motors también está Toyota Hyundai etc pero nada más Ford y General Motors se apropiaron de cerca de 12.000 millones de dólares por calibre eso es sin meter dólar Tante B sin meter Sidme sin meter Dicom Diprod todas las cosas y eso hasta 2012 pero las empresas automotrices lo único que exportaron la totalidad de esas empresas llegó a ser 26 millones de dólares apenas en el 2014 y llegó a ser cero en el 2013 entonces las empresas automotrices captan renta pero no producen un valor que se corresponda con la entrega total de divisas que se les da cuando fui asesor del ministro de planificación discutí con él fundamentalmente esto a partir del 2003 las importaciones del sector público empezaron a crecer a un ritmo que llegó a ser de 900% se multiplicó por 10 la importación del sector público creo que eso entonces era 2007-2008 y yo le dije mira están licuando la renta si somos un gobierno que nos decimos que vamos a construir el socialismo tenemos que producir producir industrias fábricas agro no comprarlo todo fuera entonces me decían no pero es que comprar fuera es muy barato claro es muy barato porque el dólar vale menos 15 y ese no es el valor verdadero del dólar no se puede competir no se puede producir nada de lo interno si ese es el valor del dólar si nosotros utilizamos el valor del dólar como 10 bolívares nosotros no podemos venderle nada a nadie bueno no me hizo caso eso no se discutió más y la política fue vamos a importar todo todo lo que pueda ser importado impórtese todo el el cemento impórtese obreros chinos fueron importados para construir casas cabillas obreros chinos todo y hay que ver lo que es importar un obrero chino bueno fíjense a medida que la sobre evolución se apodera del espectro vemos como las importaciones privadas en rojo aplastan completamente a las exportaciones privadas y la dejan como un micro margen es decir todo esto se gastó nuestra querida contaminada y única burguesía nacional pero esto fue lo que produjo entonces hay un gigante déficit privado de el comercio exterior que lo vamos a ver en esta lámina que indica el más menos de lo que exportan nuestros empresarios y lo que importan nuestros empresarios esto es solamente sector privado en el 2003 esa diferencia era muy pequeña perdón 3 mil millones de dólares pero a partir del 2003 empezó a ser hasta de menos 40 mil millones de dólares es decir ellos exportaron 3 mil millones de dólares pero importaron 43 mil millones de dólares solamente el empresariado entonces fue una destrucción del capital productivo del capital industrial del capital agroindustrial del capital agrícola del capital productivo y fue una transferencia de renta al capital ocioso parásito radicícola especulativo banquero financiero que se hizo multimillonario con el petróleo venezolano cuando yo le dije esto al entorno del ejecutivo que ya había salido la cifra en 2008 los tipos me dijeron que yo era una especie de monetarista rojo y que estaba muy preocupado por la por las cuentas pero el tiempo dio o se fue evidenció que no hicieron nada para parar esto porque es comprensible que al llegar acá menos 15 mil millones de dólares ya se prendieron una alarma y dijeron mira aquí está pasando algo porque este déficit es 5 veces más grande que el de 2003 pero llegó a 40 mil y tampoco hicieron nada y esto se sabía esto no lo descubrí yo hasta mañana de hecho en el 2012 se repitió el ciclo y ya en el 2015 con precios de petróleo a la baja fue en menos 23 mil millones esto es la deuda lo dirá Luis bueno fíjense este gráfico transferencia neta de recursos al extranjero esto es cuenta financiera esto es cuenta de capitales lo que vimos anteriormente es cuenta corriente cuenta mercantil intercambio de bienes y mercancías esto es solamente lo financiero en lo financiero el más menos hasta 2014 creo que era una de las últimas cifras disponibles menos 295 mil millones de dólares eso que quiere decir que nosotros recibimos dinero por deuda pero pagamos muchísimo más entonces si nosotros unimos estos menos 300 mil millones de dólares con el dinero que se nos fue en el déficit comercial que son muchos miles que llegan a ser aquí no está hasta 350 mil millones de dólares nosotros podríamos decir que prácticamente se nos han ido 600 mil millones de dólares 600 mil millones de dólares es casi el 60% de las exportaciones directas y eso es contando con que las importaciones sean verídicas si nosotros le ponemos el componente fraudulento a las importaciones podríamos decir que casi el 80% de la renta fue devuelta y fue robada Venezuela recibió un trillón de dólares es decir un millón de millones de dólares desde el 99 hasta el 2015 el 2016 nosotros recibimos exactamente 10 planes Marshall 10 con un plan Marshall se reconstruyó Europa después de la segunda guerra mundial que fueron 14 mil millones de dólares en esa época y llevados al año 2000 equivalen a 100 mil millones de dólares nosotros recibimos 10 veces 100 mil millones de dólares 10 planes Marshall esto era para ponerle aire acondicionado a las aceras era para que la policía tuviera un Lamborghini pero desgraciadamente un matrimonio de empresarios muy corruptos de una sociedad corrompida por este tipo de cambio por estas cosas y de un gobierno que se enriqueció y permitió el enriquecimiento de miles de delincuentes que se robaron un trillón de dólares que es lo que debió hacerse cuando suben los precios del petróleo ¿qué es lo que debe hacerse? ahorrar Noruega creó un fondo el fondo noruego hasta Kazajastán creó un fondo que los defiende de las caídas de los precios del petróleo Alaska tiene un fondo desde el año 1974 75 nosotros no solamente que nos gastamos toda la renta presente sino que nos gastamos parte de la renta futura porque se vendió petróleo a futuro en buenas cantidades fíjense esto esto es un cálculo que hicimos nosotros sobre la estimación del ahorro que se pudo realizar con exportaciones petroleras fíjense si nosotros hubiéramos ahorrado apenas el 30% de las exportaciones apenas el 30% las exportaciones pasaron de 20.000 millones de dólares pasaron a 100.000 o sea se multiplicaron por 5 si nosotros hubiéramos ahorrado el 30% desde el 2004 tuviéramos en reservas internacionales 259.000 millones de dólares tuviéramos 26 veces las reservas internacionales que tenemos en la actualidad 26 veces tuviéramos para importar a ritmo del año 2003 2004 prácticamente 12 años de importación pero el dinero fue muy mal gastado fue muy mal entregado esto es un cálculo que se hace partiendo que se hubiera ahorrado el 40% de las importaciones o el 30% si nosotros hubiéramos importado 30% menos tuviéramos 188.000 millones de dólares y las importaciones se multiplicaron por 7 por 7 es decir crecieron casi 800% si nosotros hubiéramos ahorrado solamente el 30% tuviéramos 18 veces las reservas internacionales que tenemos ahora y eso no se hizo bueno esta es la última cifra a 2017 llega hasta 2011 es la última cifra porque la revisé para la tesis maestría índice de producción física de buses y minibuses la caída en la producción de buses y minibuses ensamblados en Venezuela entre 98 y 2011 fue de 97% las encabas con que trabajan los autobuceros los camioneteros se hacían acá en Venezuela se hacían en Valencia disminuyó en 97% y estamos hablando que el año 2011 fue un año muy bueno a nivel petrolero fue un año de explosión petrolera después del malo 2009 y el regular 2010 entonces ¿qué se hizo? se le entregó la renta a los importadores y se castigó a los industriales a los agrícolas a los agroindustriales a los que producen algo que te lo van claro bueno te vas a más lo van a ver pero bueno ese es otro detalle en el 2007 se llegó a ensamblar 172.000 unidades el segundo mejor resultado en la historia pero a nivel de 2016 si lo tenemos acá solamente se han ensamblado 2.694 carros en todo lo que fue el año pasado nosotros hacemos trabajo sindical con la casa obrera en Valencia en Caragua y ahora la situación es peor de hecho nos comentaron algunos amigos obreros en Comaná que la Toyota ensambló cerca de 50 autos solamente entre enero y febrero 50 entonces evidentemente si nosotros vamos girando lo que está sucediendo hay una caída en oferta de mercancías una caída en oferta de importación una caída en oferta de producción y esa caída tiene que ser necesariamente inflacionaria porque hay una demanda que no encuentra una oferta y hace que los precios suban es como si alguien vende un repuesto de no sé la punta de un tripoide o un radiador y hay 50 oferentes y hay solo un y hay un solo radiador perdón hay 50 personas demandantes que demandan ese radiador y hay un solo oferente el precio del radiador sube entonces para mi el gran componente de la inflación es la caída en la producción la caída en oferta de bienes tanto por una importación fraudulenta ahora una importación inexistente y por una caída en la producción severa esto no lo vamos a ver esto tampoco esto tampoco bueno esto tampoco esto tampoco esto tampoco esto sí claro los motivos de tiempo para que Luis venga a traerle mejores noticias que yo esta es la evolución de la base monetaria entre el 99 y 2017 entonces ¿qué estamos viendo? una caída de la producción y una caída de la importación eso hace que hayan menos bienes los mismos demandantes van a comprar ¿no hay? ¿y los precios? se elevan pero para que esos precios se eleven y puedan sostenerse hay una expansión monetaria del bando central que desgraciadamente por digamos la escala del gráfico no se puede ver bien pero podemos decir que en el 99 había 5 mil millones de bolívares como base monetaria y ahora a julio del 2017 hay 16263 la base monetaria que maneja el banco central fue expandida en 331 mil por ciento es decir la maquinita la forma de imprimir dinero inorgánico fue realmente sideral y realmente loca ¿y eso por qué? porque PDVSA fundamentalmente vende sus dólares a 10 no tiene como pagar nóminas no tiene como pagar proveedores y tiene que pedir al banco central bolívares entonces el banco central le imprime bolívares les da préstamos a PDVSA y esos préstamos a PDVSA entran a la economía de manera inorgánica y aumentan la cantidad de dinero que hay en la calle pero la gente me dice pero si no hay investivo pero es que una cosa es el dinero que se crea que se crea digitalmente y una cosa es el dinero físico que se imprime son cosas distintas bueno fíjense esto en el año 2015 Venezuela expandió su base monetaria en 250% en lo que va de año bueno en lo que fue el año 2016 se expandió perdón 2017 esto llega hasta 2017 a mitad de año se ha expandido en 200% es decir se ha triplicado la base monetaria en 6 meses de este año triplicado la base monetaria completa si nosotros la comparamos con la base monetaria del cochino imperio la base monetaria del imperio decreció en 4,5% y este año decreció y estos años fue bastante baja pero la nuestra como lo ven en la misma lámina en azul se disparó bueno lo que les decíamos el incremento en la deuda de PDVSA con Banco Central 2011-2016 este dato está hasta enero de 2017 te lo he actualizado fue de 3.697% PDVSA le debía 408 mil millones de bolívares a Banco Central pero ya a noviembre de 2016 le debe 4.556 millones de bolívares y además la cifra está por el orden en la actualidad de los 12.000 millones de millones de bolívares el gobierno hizo algo verdaderamente importante que es quebrar a un país petrolero y una empresa petrolera en un boom petrolero pero esa quiebra y esa destrucción de PDVSA que la sabe mucho mejor Luis que yo tiene un componente bien interesante que es que PDVSA se quiebra y se destruye por una medida administrativa es decir obligar a PDVSA a vender los dólares a 10 a 6 a 2.15 a 4 si un ingeniero de PDVSA necesita un celular muy barato de un millón de bolívares un celular digamos un tapa amarilla o cualquier celular económico PDVSA necesitaría 100.000 dólares para vender a Banco Central para poder ellos comprar un celular que en rigor vale 20 dólares 50 dólares porque un celular que te cuesta aquí un millón es porque vale 50 dólares entonces esa locura se ha visto también reflejada en las casas de billetes físicos que hay en la calle monedas y billetes en circulación en el 2009 la cantidad de billetes físicos sobre la base monetaria era 38% pero para febrero 2017 es 18% y los cálculos de la actualidad ofrecen que es para 12 o 13% es decir hace falta 3 veces más la cantidad de billetes físicos que lo que se tiene en la actualidad hace falta cuadruplicarlo para poder tener la cantidad de billetes físicos relativa que se tenía en 2009 y ese es el problema del efectivo no es que se lo llevan a Colombia o se lo llevan a Ucrania o a Suecia o a Dinamarca no sé la cuestión del salario lo vamos a ver mejor en dólares fíjense esto el salario en Venezuela a dólar paralelo ya Nickmer me está diciendo que me quedan 45 minutos ya voy a terminar el salario en Venezuela a dólar paralelo en el año 2001 el salario todavía no existía en dólar paralelo porque en dólar paralelo arranca en 2003 más o menos pero el salario en dólares era 400 dólares el salario mínimo el salario mínimo de un venezolano era en 400 dólares apenas en el 2001 2002 y bueno si nosotros medimos el salario al paralelo nos damos cuenta que ya bueno esto hay que actualizarlo también porque el paralelo crece todos los días ya estamos ganando 12 dólares al mes con cesta ticket incluido que el cesta ticket tampoco es salario entonces tampoco se reconoce y en las pensiones no está por ejemplo había una gente que me criticaba esto pero lo importante es ver cómo se disminuyó desde 400 hasta 12 y si nos regimos exclusivamente en el paralelo en el 2004 en el 2005 al paralelo al dólar today nosotros ganábamos 315 si quitemos el 2002 por cualquier cosa comprémonos con el 2005 el salario mínimo en Venezuela al paralelo 315 dólares ahora estamos ganando 12 entonces no vamos a ver 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 ok el índice de niños bajó mucho pero eso tiene una explicación un poco más larga las medidas económicas ya tengo que terminar otro día podemos darle hay medidas administrativas medidas ambientales que nosotros proponemos vamos a decir unas breves para darle paso al conveniero primero hay que hacer una auditoría completa independiente de la deuda externa e interna tenemos una sospecha de que gran parte de la deuda externa es fraudulenta ok es deuda inventada creada puesta en bolívares que nunca existió lo otro hay que declarar de alguna manera un default amistoso una moratoria en el pago una dilación o una renegociación de la deuda no se puede seguir pagando deuda mientras la gente se está muriendo de hambre en las calles mientras hay gente que está hurgando en la basura para comer algo no se puede seguir pagando la deuda más cara del mundo es una locura nosotros tenemos que declarar una sustención con un rollover o con alguna operación de recompra interesante que no hay tiempo para explicar pero se podría fácilmente decir lo tercero la liberación de la deuda nos permitiría por lo menos tener unos 20.000 millones de dólares frescos en los próximos dos años que permitiría reducir digamos el pago el servicio de la deuda y pudiera distribuirse o determinarse para la importación de alimentos y medicinas sobre todo insumos más que bien exterminados los recursos disponibles podrían relanzar un plan de industrialización estatal a gran escala donde se produce con máxima eficiencia y eficacia y se produzca con una articulación con grandes transnacionales como un joint venture como una empresa mixta yo creo que Venezuela ahorita no tiene las capacidades técnicas ni científicas para producir prácticamente nada creo que hay que hacer un matrimonio con algunas empresas en sectores productivos para impulsar la producción aprovechando que Venezuela tiene el salario más bajo del mundo al dólar paralelo si vamos en la próxima bueno creo que es la próxima centralización y concentración de las empresas hay empresas estatales que están muy dispersas deben concentrarse hay que crear algunos impuestos al lujo y devolver la progresividad al impuesto sobre la renta en Venezuela ser rico es muy barato en Alemania es el que paga hasta 70% de impuesto cuando tienes mucho dinero y en Venezuela el que más paga paga 33% y tiene un montón de dinero y un montón de cosas y no paga nada y la mayoría de gente que paga es la gente pobre con el IVA crear espacios para la clase obrera con control efectivo y supervisión de la producción y una liberalización progresiva de precios e impulso agrícola a grandes empresas yo creo que el marxismo no se trata de controlar ni trabar la acumulación de capital sino de estimular esa producción y los controles de precios son realmente nefastos no son socialistas no son de izquierda y no sirven y no permiten la producción la sabotean bueno 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 medidas cambiarias alguien me entrevistó Vanessa Davis y me dijo ¿cómo un marxista va a decir que hay que liberar el contrato de cambio? creación 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 de un sistema estatal de ventas de divisas abiertas y transparentes donde el precio se fije a través de la oferta y la demanda yo estoy totalmente en contra del control de cambio como se está haciendo y como se debería hacer y del tipo de cambio sobrevaluado creo que hay que abrir las puertas para que todas las personas que tengan dólar lo vendan al precio que el mercado determine porque si tú vas a traer una empresa para que inviertas no puede invertir y vender el dólar a 3.000 tiene que venderlo a un precio mucho más parecido al paralelo que si esto ocurre el paralelo se desmorona lo otro el estado podría fechar podría crear una tasa de 5% para fechar transacciones financieras de divisas podría el estado vender las divisas en este mercado sin problema se podría ver un sistema transparente para la recepción de remesas México recibe más ingresos por remesas que por petróleo y Pemex produce más que PDVSA entonces claro nosotros no tenemos tanta gente afuera trabajando pero si calculamos que hay 2 millones de personas afuera que puede ser el 8 9 10% de la población y mandan 100 dólares al mes estaríamos hablando de 200 millones mensuales y el licor lo que liquidaba eran 30 entonces lo que las remesas podrían enviar sería 7 veces lo que el licor liquidaba pero desgraciadamente esto no está planteado por ellos y además la ley de ilícito cambiar y ofrena cualquier iniciativa positiva esa ley hay que quitarla y hay que avanzar en algo que pueda disminuir el paralelo y crear una tasa de cambio competitiva si no hay si no hay esa tasa de cambio competitiva no hay posibilidad de hacer nada aquí está mi correo perdón esta es nuestra página de web de nuestro grupo Max vive no somos un colectivo no tenemos motos yo no manejo motos sincrónicas tampoco por favor las personas que quieran comunicación con nosotros nos pueden escribir para las conferencias talleres y estamos siempre dispuestos a discutir trabajar debatir y aportar para echar hacia adelante el país muchas gracias gracias